Darles el mensaje claro, la necesidad del apoyo de la población es clave en este proceso. Se tiene el presupuesto, se tienen las acciones, pero sin la colaboración de la población para poder hacer un ingreso a que le abran la puerta para que puedan nebulizar o para que le haga una evaluación de los criaderos que puedan tener para explicarle cómo debe controlar la cantidad o el tema de cómo erradicar el zancú de su casa, si no sucede, va a ser muy difícil el actuar y la cantidad de casas va a seguir siendo sostenida. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Por favor, nos ubicamos. En estas han sido las declaraciones del director ejecutivo de Prevención y Control de Enfermedades del MinSA, Moisés Apolaya Segura. A continuación se va a proceder con la ronda de preguntas de los colegas. Muy buenos días, Vanessa Sandoval de TV Perú. Queremos saber respecto a la situación que se está viviendo en estos momentos en Piura. Se están registrando lluvias intensas hasta por más de 14 horas con descargas eléctricas, que ha inundado calles, carreteras también. Queremos saber hasta cuándo van a durar estas lluvias intensas y qué acciones se han venido realizando, sobre todo en Chulucanas, que ha sido la zona más afectada de Piura. Y tú, Més, también. Por favor. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos, como ven acá a la derecha, un aviso de corto plazo y de tres días, donde se ve que las lluvias van a durar hasta el día de mañana. Esto va a ir disminuyendo en los próximos días. Esperamos también, en base a los reportes o avisos que saque el Cenami, para también inmediatamente comunicar a las autoridades a través de la red oficial que maneja el Centro de Operación de Emergencia Nacional. Sin embargo, ante las lluvias intensas que se están produciendo en Piura, Tumbes, en las diferentes provincias y distritos, ya inmediatamente las entidades han empezado a utilizar sus motobombas, como el gobierno regional de Piura. Han empezado a usar motobombas, que tiene el Ministerio de Vivienda desplegadas en todas estas regiones. Están acudiendo en apoyo de la población a fin de inmediatamente desaguar las cuencas ciegas que normalmente se activan en Piura y en las diferentes provincias y distritos que tiene Piura, particularmente en Piura, que hay más de casi 100 cuencas ciegas. Esto ya se viene haciendo de primeras horas de la mañana, pero hay que entender que estas lluvias han sucedido entre el día de ayer y hoy día en la mañana y continúan en algunos sectores lloviendo. Se está haciendo la evaluación de daños en forma permanente. Los secretarios técnicos de los diferentes distritos vienen haciendo la evaluación de daños. Esperamos tener mayor información de esta evaluación a medida que van pasando las horas, pero vuelvo a reiterar, inmediatamente sucedía esta situación, han empezado a actuar las entidades que se han preparado oportunamente para atender este tipo de emergencias, como los gobiernos regionales, los gobiernos locales con sus cisternas, sus motobombas, el Ministerio de Vivienda con los Ares y sus motobombas que han instalado en toda la zona de Tumbes y Piura. Y respecto también queremos saber sobre los casos de dengue, por favor, si es que nos pueden actualizar cuántos casos de dengue vamos hasta hoy en día y las acciones que se van a realizar en el marco de esta situación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, para la semana epidemiológica número 6 teníamos 18 mil casos en todo el Perú, en las diferentes regiones que ya comenté que están un poco más activas. Piura es una de estas, como también La Libertad, también tenemos en Ancash, tenemos en ICA, y que se ha motivado que el gobierno haya desplegado diferentes acciones, por ejemplo, desde hace más de dos semanas hemos desplegado equipos técnicos para las regiones, como las mencionadas, donde están haciendo el apoyo de asistencia técnica para poder agilizar el proceso que a veces es un poco burocrático del tema de gasto, del presupuesto que se ha efectuado desde inicios de año, y también para orientar las intervenciones que se vienen desarrollando a nivel nacional. Sabemos que hay dificultades con el tema de las lluvias, que esto genera también un mayor riesgo y que sobre esto también se han previsto diferentes acciones para poder mejorar el control vectorial que se tiene que realizar. Gracias. Gracias.